Aldo Sibi en el fútbol para todos. La vete a Buján para Miranda, lo marcan Zunino y Villalba, la peina Miranda. Cortaba Aldo Sibi con Erron, después la trae Zigli. La recupera Buján. Se viene Ferro con la pelota a la izquierda, pica Miranda. Adentro corre Pereira Díaz. Buján para la llegada de Navarro. Y la derecha puede subir Martínez Montagnoli, levanta Navarro para Pereira Díaz. Lo marca Cajarabilla, tapó Capodón y con el remate de Salinovich. ¡Gol! ¡Gol! De Ferro en menos de 30 segundos. Apareció Zaninovich en caballito. Ferro 1, Aldo Sibi 0, Zaninovich. El apellido del gol. Sí, señor. El goleador de Ferro hasta aquí tiene 4 el número 11. Pisamos los 15 minutos de juego. Miranda para abatir a Campodón y con un arquero muy seguro, confiable. El Aldo Sibi. Llega a la orden de Dóbalo. Toma carrera y va. Miranda. ¡Gol! ¡Gol! De Ferro, Miranda de penal a los 15 minutos. Ferro 2, Aldo Sibi 0. Miranda, el apellido del gol. Quiere Aquino. Gira Pereira Díaz, que es un fenómeno. Va Pereira Díaz con lugar. Encontró un resquicio para el centro de Salinovich. Adentro Miranda y Pereira Díaz. Pereira Díaz. Campodón y con Miranda. ¡Gol! 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 De Ferro volvió el Green Team. Apareció Miranda para colocar su segundo en la cuenta personal. Ferro 3 al 2. Sibi 0 el partido comienza a sentenciarse.